Y bien, pues como ya platicó aquí Carolina, aquí les dejo las redes sociales. Desde hace unos cuatro años a la fecha me he estado dedicando a la construcción de pipelines en procesamiento masivo de datos. Pero a mí siempre me ha gustado la construcción, el desarrollo de software. Y pues de eso va esta charla. Entonces, pues por favor, siéntanse con libertad de estalcarme un poco en las redes sociales, en Twitter o en LinkedIn. Y también si tienen tiempo, ahí en mi blog, andybravo.de, donde constantemente estoy escribiendo, bueno, estoy escribiendo de pronto artículos relacionados con la tecnología y soft skills. Entonces, pues bueno, dado eso, pues vamos a iniciar con esta parte, con cómo va el desarrollo del software masivamente distribuido. Me gustaría iniciar diciendo que esta es una historia de la vida real. Acerca de cómo un desarrollador se embarcó en la implementación de un sistema concurrente. De todas las cosas que he aprendido sobre la concurrencia, hay una particular que nunca, nunca, nunca se me va a olvidar. Cuando yo empecé a trabajar allá por el año del 2010, uno de mis grandes mentores y al que le agradezco llevarme por el camino del artesano de software, Agustín Ramos, me dejó una gran enseñanza. Palabras sabias que nunca voy a olvidar y que he comprobado una y otra y otra vez. La concurrencia es perra. Realmente, uno cree que sabe manejar procesos, hilos, hacer forks, semáforos, hasta que tu sistema lo usen más de dos personas al mismo tiempo y pues te das cuenta que no responde, ¿no? Continuamente nos hemos encontrado con este tipo de fallas de tus aplicativos que a la hora de asumir una alta disponibilidad no responden correctamente. Y por más esfuerzos que hagamos, por muchas buenas prácticas que tengamos o por más recursos que tenga nuestra infraestructura, pues los sistemas van a fallar porque al final son finitos. Entonces, en la charla del día de hoy, a través de una historia de terror que tengo preparada para ustedes, vamos a abordar ciertos patrones y técnicas que durante algunos años los arquitectos y desarrolladores han identificado para hacer estas observaciones a los sistemas y encontrar técnicas en el manejo de los recursos que nos permitan anticipar los fallos, leerlos, entenderlos y pues al final emitir una solución que es lo que a nosotros nos interesa. Si bien es cierto que todos los problemas son diferentes, de alguna manera podemos utilizar esas bases técnicas para darnos las ideas a la hora de hacer las observaciones y ver el comportamiento que tenemos cuando estamos enfrentando los fallos. Les prometo que el día de hoy van a salir con un par de técnicas, métricas, quizá algún patrón o por lo menos nuevas ideas a la hora de enfrentar la resolución en los problemas y si no, pues no, pues al menos los memes no faltaron. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. Pero pues, primero lo primero. Me encontré con esta frase que me parece bastante interesante. Lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Y lo que no se mejora, se degrada siempre. Es una constante que nos dejó Lord Kelvin y que aplica para la vida y para el desarrollo de sistemas. Entonces, pues con esto en mente, quizá hayan ustedes escuchado que hay sistemas que están disponibles 24-7, 365 días al año. Pero realmente es falso. Es falso apuntar un nivel de servicio al 100% porque es algo poco común. Sí hay sistemas que garantizan esta disponibilidad, pero en general la mayoría de los sistemas que vamos a construir no lo van a hacer. ¿Por qué hay cosas que son ajenas a nosotros? Ya sea fallas en el suministro eléctrico o el corte de un cable interoceánico por la mordida de un tiburón. Pues nadie puede garantizar que nuestro sistema va a estar disponible 100% de tiempo al año. Incluso, por ejemplo, un sistema que esté disponible 99.99% al año nos va a emitir una falla o un downtime del 52.56 minutos. ¿Por qué? Pues porque los sistemas necesitan actualizarse, de pronto hay parches de inseguridad que son críticos o, bueno, todo este tipo de situaciones que de pronto van ajenos a nosotros. Y aquí, pues, es donde surge la necesidad o la importancia de decir, bueno, ¿cuál es la disponibilidad de nuestros sistemas? ¿Con cuánto sí podemos vivir? ¿Cuál es la ventana de tiempo que podemos tener a la hora de hacer las actualizaciones? Y, pues, para eso surgen estas dos métricas importantes que necesitamos tener en cuenta o las métricas claves que tenemos que tomar en cuenta que son el SLI y el SLEO. Estas métricas nos van a permitir medir el nivel de disponibilidad de nuestro servicio y, pues, me gustaría iniciar con ellas para que los tengamos en cuenta a la hora de hacer el seguimiento al caso de uso o al caso de prueba que tengo el día para ustedes. Entonces, todos sabemos que hay sistemas que son más críticos. Por ejemplo, el sistema de control de tráfico aéreo es indispensable. Tiene que estar operando sí o sí. Y quizá hay otros sistemas que son, pues, que podemos tener un poco de tolerancia, ¿no? Quizá podemos vivir un poco sin los skins para nuestra aplicación de juegos favoritos. Desde luego, ambos sistemas representan pérdidas. ¿Qué tanto? Pues, bueno, eso lo va a dar el objetivo que tengamos. ¿Qué tanto tiene que estar permitido ese margen de servicio que podemos tener en la cobertura? El primer indicador que nos va a dar esta parte es el SLI, que esto es una medida cuantitativa en el nivel de servicio que tenemos de disponibilidad para nuestro sistema. Y, dependiendo del tipo, pues, puede estar enfocado, por ejemplo, en el número de requests que estamos recibiendo, cuántos requests de esos son exitosos, cuántos nos devolvieron un status 200 o un error 500, qué tanto nuestra base de datos puede reportar, hacer consultas, o qué puede hacer esta tolerancia a los queries. Y, después de eso, vienen los objetivos en el nivel de servicio. Una vez que ya tenemos identificado cuál es la medida que tenemos, pues, podemos aquí establecer métricas, niveles o umbrales altos y bajos para lo que a nosotros nos podemos permitir, nos podemos tolerar. Aquí, desde luego, todas las industrias son diferentes. Por ejemplo, para algunas empresas, un 90% en la disponibilidad de su servicio estará bastante bien, mientras que otros que son de vital importancia van a requerir un 99.9999% de precisión para hacer sus operaciones. Y de esto, pues, surgen la parte de los acuerdos. En esta sesión no nos vamos a sentar tanto en la parte de los acuerdos, pero tienen que ver en qué pasa si uno de estos objetivos no se cumple. Los acuerdos nos van a dar las guías, nos van a permitir tomar las acciones o presentar un plan de acción para la respuesta de recuperación en los sistemas. Entonces, pues, bueno, teniendo eso en mente, vamos a platicar sobre esta arquitectura. ¿Cómo los vamos a establecer? Bueno, pues, listo. Antes que eso, pues, una advertencia. La siguiente arquitectura está basada en un sistema productivo simplificado, real. Los nombres han sido cambiados para proteger la ciudad de los involucrados y ningún animal fue lastimado durante la creación de esta presentación. Así que, pues, vamos a revisarla. Vamos a tener en cuenta esta sencilla arquitectura, de las cuales es un API que la consume en tres grandes sistemas. Una parte es el sitio web, la otra parte es la arquitectura móvil, y la otra parte es el pipeline, que podemos ver aquí a la izquierda, demarcado en rojo para las escrituras masivas y consultas. Esta API distribuye toda la información a los repositorios centralizados para guardar la información del usuario, las transacciones, el dinero, y, finalmente, toda la parte utilizada para los analytics. De esta sencilla arquitectura, se desprenden al menos tres puntos de observación que deben de ser trabajados en conjunto con los product owners. Por ejemplo, yo les platicaba los requests exitosos, qué tantos pudimos atender, el tiempo de respuesta para cada uno de ellos, y, el tercero, la calidad de nuestros datos, la durabilidad o la frescura. Un dato sumamente importante a la hora de desarrollar los modelos de Machine Learning, porque si los datos están sucios, pues sabemos que si están incompletos o llenos de outliers, vamos a perder mucha información valiosa que, pues, al final va a degradar la calidad de estos, de los modelos. Y, por otra parte, el tiempo de respuesta, una vez que lo podemos medir, pues, ya podemos tener cosas cuantitativas, ¿no? Y no decir, ah, pues, es que el sistema está muy lento. Sí, pero, ¿qué es lento? O, necesito que me construyas un sistema rápido. Bueno, para ti, ¿qué es rápido? No es lo mismo un segundo que 100 milisegundos. De aquí van a empezar a tomar en curso todas estas partes de los indicadores y es cuando toman la vital relevancia. En este caso, pues, vamos a centrarnos en la parte de los requests exitosos. Una vez que se establecieron los puntos críticos de observación, deben establecerse los objetivos, que no son otra cosa que una proporción de requests totales entre requests aceptados o fallidos. En general, sí sirve esa fórmula. Los eventos totales, perdón, los eventos buenos entre los eventos totales por 100, o, bueno, se pueden hacer otras agrupaciones más específicas, pero, en general, esa fórmula no sirve. Entonces, suponiendo que en un día tenemos 10 mil requests, de los cuales 9,345 nos devolvieron un status 200, pues, estamos hablando de que tenemos un 93.45 de disponibilidad para nuestro sistema. Esto es básico, pero es el punto de partida que tenemos para mejorar nuestras arquitecturas. Y más importante, pues, la felicidad de nuestros usuarios. Porque de aquí podemos partir para resolver los problemas que aportan valor o para la optimización de nuestro gasto diario. Esta parte, pues, le va a hacer muy feliz a los product owners que todos están midiendo, que están siempre enfocados en la parte de qué es lo que más aporta valor y el aprovechamiento del tiempo de los desarrolladores. Y, pues, también a la parte de los arquitectos, qué cosas se pueden disminuir en los gastos de la factura o qué cosas se pueden ir optimizando. Y, en general, pues, un acordeón que les paso, estos son como que los 6 puntos o los 6 indicadores más comunes de encontrar en la parte de los indicadores. La disponibilidad y la latencia que tienen que ver con los requests. Estos ya los vimos. En la parte de los datos, pues, tiene que ver este freshness. No supe cómo traducirlo exactamente al español, frescura. Pero tiene que ver qué tanto se actualiza la información cada cuando estamos teniendo información nueva y disponible para nuestros sistemas que va de la mano con el correctness que tiene que ver con la proporción de registros completos para la información importante para nuestro negocio. Y, en cuanto a la parte de los pipelines, pues, tiene que ver con la cobertura. Todos los procesos que corren en batch podemos tener un indicador de cuántos fallaron, cuántos terminaron de manera exitosa para casi también tener una idea de cómo estamos en los datos. Y, finalmente, pero no menos importante, la durabilidad en el storage. Esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando se hacen los backups. Sí, se corren constantemente, pero si nunca nadie los revisa y no garantizan que están bien, pues, de nada nos sirve. Entonces, también tiene que ver con qué tanto accedemos a un dato. Si lo accedemos todos los días, pues, no tiene caso que lo mandemos a un storage para un mes y viceversa. Si tenemos datos históricos que a lo mejor nos sirven para auditoriar los 5 años, no tiene caso que lo mantengamos en un storage que es utilizado diariamente o que está pensado para acceder diariamente múltiples veces al día, porque aquí estaríamos perdiendo, pues, en primer lugar, dinero y en segundo lugar, pues, también tiempo de implementaciones o por ahí fallas. Y, pues, de esta parte se pueden establecer tableros para el monitoreo de la disponibilidad de nuestros sistemas. A los managers esto nos sirve para saber qué puede mejorarse, saber cómo están actuando los despliegues y a los equipos de desarrollo, pues, nos sirve para mantener una actitud proactiva, evitar regaños y, pues, también desvelos, ¿no? Porque los sistemas siempre tienen a fallar. Y, entonces, pues, bueno, esto yo se los platico desde el aprendizaje, después de leerme varios libros, pero también después de vivir algunas experiencias no tan agradables que, al final de cuentas, pues, forman el carácter. Entonces, pues, bueno, vamos a pasar en esta parte, ahora sí, esta historia de terror que traigo preparada para ustedes y vamos a plantear el contexto. Hace un tiempo nosotros desplegamos una arquitectura básica con dos instancias que se encargaba de recibir algunos requests, procesarlos y guardarlos ahí en la base de datos. Y, además, tenía, estaba implementado con un balanceador de carga y tenía un mecanismo para reintentar las operaciones fallidas. Se tenía un retry para, pues, reprocesarlas porque era importante no perder las peticiones o era importante reintentarlas, al menos hasta agotar las peticiones. Algo así como se está mostrando aquí en esta arquitectura sencilla. Como suele pasar siempre, el sistema corrió bien en las pruebas, los primeros días de la operación y todas las risas y felicidad hasta que llegó el fin de semana. No sé por qué, pero los sistemas siempre tienden a fallar el fin de semana o cuando se ve el desarrollador que lo hizo, que condujo cuando renuncia al arquitecto. No sé. Entonces, pues, de pronto empezamos a notar que se acumulaban las peticiones que no podían procesarse y las colas se empezaban a llenar de mensajes, lo que ocasionaba que las instancias murieran al final porque no tenían recursos suficientes para procesarlas. Lo primero que hicimos fue aumentar la memoria y el CPU de las instancias, jurgamos las colas, de alguna manera como teníamos el sistema de retry, pues teníamos la garantía de que eran mensajes que podían reprocesarse y podíamos darnos ese lujo de descartar esos mensajes. Y, pues, pareció funcionar, pero, pues, esto, como suele pasar en las soluciones a largo plazo, solo enmascaró el error porque este se volvió a presentar. El sistema pasó bien ese fin de semana, trabajó bien toda la semana, todas las cargas operativas hasta el siguiente fin. No sabíamos por qué, entonces, pues, para ganar tiempo se repitió el proceso porque además no estaban por ahí las personas involucradas y etcétera, entonces se repitió el proceso y, pues, salimos del paso. Sin embargo, pues, hasta aquí van por lo menos dos errores cometidos. Ahora resultan evidentes uno ya cuando lo ve hacia atrás, pues, dice, sí, ¿por qué hice esas cosas? Pero, bueno, en el momento cuando uno está bajo el estrés del momento no lo son tanto. En las semanas posteriores estuvimos trabajando, hicimos las pruebas de volumen, las pruebas de estrés y, por alguna extraña razón, el bug no podía reproducirse, era de esos sistemas de, pues, es que mi máquina así funciona y, pero, ¿por qué en las instancias productivas no? Probamos las entradas del fin de semana pensando que era un error en los datos y todo estaba ok. Entonces, pues, llegó el infame fin de semana. La diferencia es que esta vez estábamos preparados, teníamos el equipo ya dispuesto, estábamos observando, dispusimos los tableros y estábamos observando todo hasta que el bug apareció. Entonces, cuando recibimos la notificación del desarrollador a cargo de la guardia, medimos todo, pero esta vez no purgamos las colas de mensaje de inmediato. Decidimos detener un par de horas de operación y empezamos a rastrear los mensajes para ver si podíamos encontrar un patrón y efectivamente nos encontramos. Cuando lo analizamos nos dimos cuenta de que había un mensaje que se encolaba continuamente. El sistema de Retray estaba intentando procesar un mensaje que nunca podría correr bien porque no estaba bien formado, era inconsistente. Había un Chrome por ahí que corría a esa hora del tiempo que dejaba la base de datos en un estado inconsistente para ese proceso específico. lo que ocasionaba que se encolara y se encolara continuamente. Cuando lo vimos pues ya no podíamos quitar el sistema de Retray así que lo que y como no éramos dueño del Chrome pues tampoco para desactivarlo o para modificarlo. Lo que hicimos la primera vez fue quitar el algoritmo continuo del Retray y le pusimos un Exponential Backoff. Así que en lugar de intentar permanentemente un error o enviar un mensaje equivocado le agregamos un pequeño delay de primero un segundo luego dos cuatro ocho dieciséis hasta llegar a 64 y después de que llegaba a este límite el mensaje se descartaba se mandaba a una cola de errores donde podríamos ir almacenando los mensajes fallidos. Y pues esto corrigió en una primera instancia este error sin embargo pues ya seguimos notando que el error se saturaba de peticiones y al final colapsaba. Entonces pues esto esto ocasionaba esta parte el patrón asociado a requests encolados problemas en la infraestructura que resultaba insuficiente y al final terminaban cayendo todos los los servidores que atendían esta parte. Sin embargo pues ya con esto en mente ya pudimos tener una idea de qué es lo que estaba ocurriendo. Empezamos a medir cuántos eran los requests que estábamos teniendo y nos dimos cuenta que por ejemplo que estábamos teniendo tenemos esta arquitectura en esta forma las mediciones que teníamos eran alrededor de 1200 requests los que podíamos atender y teníamos dos servidores que podían atender 600 peticiones cada una y tenían un margen de hasta 1000 peticiones. Sin embargo cuando el primer servidor fallaba los 1200 peticiones a pesar del margen que teníamos excedía la capacidad de este servidor por lo tanto pues era inevitable lo volví a tirar pero ya con las mediciones de los objetivos y los niveles de los requests que platicábamos al principio por eso quería resaltarlo desde esa parte. Esto pues nos permitió hacer las manipulaciones necesarias al sistema y en lugar de distribuirlos la carga entre dos sistemas que soportaban 600 cada uno distribuimos los 1200 entre cuatro servidores con una tolerancia al fallo. De esta manera si fallaban los 1200 ahora iban a reproducirse entre tres servidores que tenían la capacidad suficiente para atender esta proporción de los requests fallidos. Después nos encontramos o después nos encontramos que este es un patrón que se utiliza ampliamente y cual vamos a platicar más adelante pero esto pues ya fue lo que nos permitió resolver el problema después de dos semanas desde que se identificó por primera vez el error o la causa origen del sistema. De todo esto pues ¿qué aprendimos? ¿Cuál fue el análisis post-mortem que hicimos cuando empezamos a tener nuestras reuniones y de eso bueno ¿en qué fallamos? ¿qué podemos mejorar? Lo primero que tuvimos es no descartes las entradas sin leerlas. Nosotros de inmediato asumimos que los recursos no eran suficientes pero ese era el síntoma no la causa. Entonces si estábamos arreglando el síntoma por más recursos que le pusiéramos al sistema siempre se iba a trabar porque teníamos prácticamente un loop que estaba encolando mensajes ahí de manera infinita. El segundo punto es que una arquitectura balanceada no garantiza la disponibilidad no es no es una garantía es una falacia que era ah pues si tengo un balanceador de carga y va a soportar todo la verdad es que no porque en este caso nosotros pudimos haberle puesto hasta 10 instancias y nunca iban a ser suficientes porque los recursos iban a encolar de manera infinita hasta que se saturaran y pues todos los recursos son finitos en la parte del sistema pues iba a terminar volándose esta parte. Y finalmente pero no menos importante el tercer punto es mantén la calma. A los pilotos novatos se les enseña que su primera responsabilidad en una emergencia es volar el avión. La solución de los problemas es secundaria. Lo importante es llevar al avión y a todos en él a aterrizar de manera segura. Este enfoque también es aplicable a los sistemas informáticos. Por ejemplo si un error ocurre en que está dejando la base de datos en un estado inconsistente o estamos perdiendo datos congelar el sistema para evitar que más fallas o que este error se propague es el primer comportamiento que tenemos que hacer porque tenemos que de alguna manera tenemos que garantizar la operación y como dicen los financieros hay que parar la pérdida para después darle tiempo al equipo de desarrollo en identificar cuál es la causa determinar si hay algo que podamos hacer en ese momento quizá tengamos que incurrir un poco en parte de deuda técnica en ese momento pero siendo conscientes de que vamos a necesitar pagarla en el futuro ¿y cómo va a ser? Pues primero tenemos que garantizar la operación tenemos que garantizar que el avión tiene que seguir volando y una vez que lo tenemos en cuenta pues ahora sí tenemos que ver cuál es el mantenimiento que tenemos que hacer al avión para poder seguir con este proceso y que pueda seguir volando en futuros vuelos. Entonces pues bueno esto tiene que ver con esta parte de esta historia en particular sin embargo de aquí se desprenden muchos patrones que los sistemas nos dan los sistemas siempre nos están informando constantemente y si sabemos identificarlos si sabemos leer los síntomas a tiempo estoy seguro de que vamos a prevenir muchas de estas cosas dependiendo de cuál sea el recurso que se agota en un servidor podemos emitir algunas conclusiones si es el CPU el que está fallando generalmente los requests se vuelven lentos y debido a que los requests tardan más en procesarse se empiezan a manejar una carga simultánea que se incrementa lo que demanda más memoria hasta que llega a su límite las colas colapsan o la memoria se desborda y pues como podemos ver todo esto ocasiona un aumento de gastos en los recursos hasta que resulte insuficiente y pues terminan muriendo por falta de inadmisión porque no hay recursos suficientes para esta parte por otra parte si el error está asociado a la RAM vamos a notar que va a haber un aumento en las tareas que mueren relacionadas o no al proceso principal pueden ser que haya tareas que están muriendo o que ni siquiera sabemos que tenían que ver con eso porque al final viven dentro de la misma instancia después de esto pues vamos a aumentar un mayor procesamiento en la parte del colector de basura que va a estar intentando limpiar los objetos que ya no viven o las referencias de memoria etcétera pero si no está disponible por mucho esfuerzo que hagan los sistemas del colector de basura se van a terminar y esto pues ocasiona un ciclo vicioso porque el sistema necesita más demanda el colector de basura trabaja más empieza a meter más generaciones bueno dependiendo si es ya la Python o si es generacional o por referencias pero en general empieza a trabajar más y pues esto ocasiona un ciclo vicioso porque al final el colector de basura es un programa que vive en nuestra misma instancia y que tiene que estar constantemente revisando esta situación y como sea el caso pues al final vamos a empezar a notar que al final va a morir por la falta de recursos que tenemos disponibles ahora si el problema son los hilos pues vamos a aumentar que existe un aumento considerable en los procesos o en el tiempo de vida de cada uno de estos porque los hilos nunca están regresando al pool o nunca están logrando llegar a un estado final que les permita pues terminarse lo primero que se tiene que hacer es descartar que no haya un deadlock por ahí y lo que puede conducir a una falla en la insuficiencia de la memoria por otra parte si es el espacio en el disco duro el que está terminándose pues vamos a empezar a ver que hay recursos o procesos que no pueden inicializarse generalmente procesos asociados al sistema operativos o programas aledaños de que de pronto toda la semana había estado funcionando bien nuestra Nginx y de pronto el miércoles en la madrugada nos damos cuenta de que no se puede iniciar y no puede iniciar y no puede iniciarse entonces pues aquí lo que tenemos que revisar es garantizar que tenemos espacio disponible en nuestro disco duro generalmente los locks son quienes si no se tiene una limpieza adecuada o una rotación correcta pues son los que van a empezar a saturar toda esta parte o también de pronto por ahí versiones viejas librerías que podamos ir desaconsejando que nos permitan tener siempre un estado ideal en el espacio del disco duro ahora pues bien esas fueron las causas ahora pero pues ahora como los arreglamos no sé bueno pues están muy padres tus causas pero yo ya tengo el problema en producción como lo arreglamos entonces lo primero que tenemos que hacer es cuando un sistema está en sobrecarga ya ya tenemos el problema lo primero que tenemos que hacer es rechazar las peticiones que podamos esto tiene que ver con quizá podemos rechazar tráfico malo tráfico incorrecto si identificamos a lo mejor requests que vienen siempre de una misma de una misma IP o de un rango de IP pues podríamos descartar una cierta ataque por denegación de servicio lo cual podríamos quitarlo o también podríamos empezar a disminuir los requests de otros sistemas que a lo mejor son de menor precedencia por ejemplo crons o sistemas internos reportes bitacoreas cosas por el estilo para quitarle carga al servidor ahora ¿cuántas tenemos que rechazar? pues aquí no hay una fórmula correcta pero tenemos tenemos un cálculo digamos si nuestro servidor soporta 100 peticiones y estamos midiendo que nos están llegando 110 pues muchos nos dirían ah pues rechaza el 10% de las peticiones porque eso te va a dejar capacidad para operar sin embargo si solo rechazamos el 10% vamos a estar dejando nuestro sistema de nuevo en una capacidad al 100% y esto pues nunca es bueno porque cualquier recurso nuevo cualquier tarea que se dispare adicional a las que nosotros tenemos va a empezar a consumir recursos lo que va a empezar a degradar la petición o lo que va a empezar a degradar el performance y pues al final vamos a tener un colapso porque nunca es bueno tener un sistema operando al 100% de su capacidad entonces aquí dependiendo de su indicador nuevamente la importancia de los indicadores un adecuado un adecuado nivel podría estar entre un 70 y un 80% de la capacidad del servidor pero bueno nuevamente esto depende del nivel de servicio que ustedes tengan y de de los objetivos y ahora por rechazar no necesariamente significa perder los requests quizá podamos enviarlas a un sistema de una cola de mensajes para procesarse cuando tenga capacidad o los mandamos a una cola de menor prioridad o bueno eso es lo que podríamos hacer para rechazarlas el segundo punto tiene que ver con ajustar la infraestructura una buena planificación de la capacidad puede reducir las probabilidades de que ocurra una falla encascada la planificación de la capacidad debe de ir acompañada de prueba de rendimientos para determinar la carga a la que fallará un servicio por ejemplo ya les platicaba hace rato el ejemplo que nosotros tuvimos pero digamos que nosotros tenemos una ya medimos las peticiones que van a estar llegándonos y están alrededor de las 19.000 y si cada clúster que tenemos va a soportar 5.000 pues cualquiera podría pensar pues bueno vamos a dejarlo en 4 clústers de 5.000 cada uno para poder atender las peticiones pero siempre es útil o siempre es una regla no escrita o a lo mejor si es escrita pero siempre es una regla funcional dejar n más 2 en este caso para atender estas 19.000 peticiones sería útil dejar 6 instancias que nos permitan tener una tolerancia a los fallos y tener ese margen de holgura como el que yo les platicaba hace rato y pues bueno a menos que se pruebe en un entorno realista o hasta que aparezca un bug va a ser muy difícil predecir exactamente qué recurso es el que se va a agotar y cómo se va a manifestar entonces pues creo que es mejor estar prevenido a esta parte y hay que probarlo la vieja confiable es simular un request infinito porque exactamente no sabemos cómo cómo se va a comportar en esa parte y cuáles son las señas que vamos a tener y si de pronto tenemos por ahí sistemas que se comen las excepciones o tenemos un monitoreo que necesita rebustecerse pues ahí van a salir esas cosas evidentemente y finalmente pues prepárate para los problemas la esperanza no es una estrategia definitivamente cuando desplegamos le echamos la bendición y todo pero al final de cuentas puede ser que falle es importante tener un plan de contingencia tener un equipo que ronte ante los desastres y comunicar los fallos y la manera de responder a ellos si quieren ir más allá pues incluso ustedes podrían generar fallas en su propio sistema disminuir la capacidad de los servidores disponibles desconectar algunos servicios por ahí los balanceadores redireccionarlos o cosas por el estilo y si su arquitectura no les permite hacer este tipo de movimientos o no se sienten tan aventureros para hacerlo en producción o en sistemas de desarrollo ahorita en la parte de los recursos les voy a presentar una herramienta para simular estos procesos yo sé que pues a nadie nos gusta que nos llame los fines de semana o en vacaciones así que creo que es muy importante dejar de alabar a los rockstars y que favorezcamos el juego en equipo porque al final las estrellas ganan partidos pero son los equipos los que ganan campeonatos así que es importante que también esto forme parte de nuestra cultura que podamos tener una capacidad entre nuestros desarrolladores juniors y seniors para comunicarse para atender problemas y para poder generar una estrategia que nos permite evolucionar en conjunto por ahí también tengo preparada una charla acerca de cómo hacemos nosotros el análisis post-mortem cómo establecer una mentoría para ganar seniority en el equipo y toda esta parte si están interesados pues por ahí podríamos buscar un espacio para abordar esta parte de los fallos desde un punto de vista de los soft skills y también estoy preparando por ahí un taller sobre un taller práctico sobre contenedores sin nube con patrones de diseño y cargas simuladas y cómo podemos atender a esta parte entonces pues por ahí si quieren te podemos ir platicando al respecto listo pues bien hasta aquí con la parte del tiempo de la conversación bien pues como les platicaba los recursos o donde está basado esta parte tiene que ver primero con la experiencia y en segundo lugar con estos libros de SiteRailability Warhook de Google son libros libres que los pueden consultar ahí en la página de sr.google.books ahí los pueden leer aquí van a profundizar sobre toda esta parte de los indicadores casos de uso también y cómo los vamos a ir construyendo y también hay este recurso que para mí es súper interesante de pronto si sus equipos o la infraestructura no les permite ser tan elástica o tener ahí no son tan atrevidos este Cloud App Sandbox tiene ahí simula una arquitectura basada en microservicios con una base de datos y pueden ustedes ahí simular operaciones de sobrecarga o simular operaciones de qué pasa si un recurso se va qué pasa si la base de pronto deja de atender las peticiones entonces está bastante bueno entonces ahí échenle un ojo para que puedan empezar a jugar con las arquitecturas y finalmente pues una frase que saqué de la película de Matrix es que a nadie le importa cómo funcionan las cosas mientras funcionen pero tan pronto como dejan de operar se vuelven interesantes creo que es muy importante estar preparado para los fallos desde la parte técnica pero también desde la parte de las personas porque los sistemas se recuperan pero al final la confianza y el equipo no entonces creo que es muy importante darle la importancia que se merecen y trabajar en ello para tener un equipo que sea que sea que sea nutrido que pueda responder en la operación pero también que pueda desarrollar software que nos permite estar agregando constantemente valor y listo eso sería ahora sí todo por mi parte así será